F.O.K.U. F.O.K.U. No importa lo que te jases tu Si al fin te cuentas la ni vida y la vivo Yo juego con mis rimas La nena que me llama siento que te suicidas Te chamaquito bien guillao papi tu que me miras Si amas a tu prójimo deja vivir la vida Y siente el placer de sonreír Todos nos sientan la presión Moviendo ese culo para detrás El cabrón del vecindario el montón Ni que siga el vacilón Peñaquero pri de barrio De corazón la humildad prevalece Y las nenas abundan a montón Dijo Dante todos los que criticaron y mamaron Tantas mierdas que me echaron y hoy los tengo apagados Cuantas veces me sentí muy triste, fluido y decepcionado Cuantas veces me caí y con furor me he levantado Pero es que soy gracias a Dios que me enseñó a ser casomiso A personas malas que solo quieren verte por el piso Pero yo sigo humildemente paradito en mi camino Y lo que salga de tu boca me importa un pinche comino Fuck you pa' todos los paparrones en la calle Fuck you, personas que se empeñan en destruirte Fuck you, no importa lo que quieses tú